¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos a ver, porque aquí teníamos una misión. Richard Hopp dice, ¿puedes ayudarme cazando un poco más? Sigo reparando mi campamento. Y me dice, caza dos ciervos de cola negra en Balmón. Pues mira aquí, ciervo de cola negra de 4 a 8. Ciervo de cola negra. Se considera subespecie del ciervo mulo. Es autóctono en el este de Norteamérica. Habita junto a bosques donde abundan el matorral. Suele evitar zonas abiertas en las que no se puede ocultar, sobre todo en condiciones meteorológicas adversas. Un cérvido de tamaño mediano, comparable al de cola blanca. Aunque la cornamenta de los machos de cola negra sigue un patrón diferente, similar a la de un ciervo mulo. Ya que crece a partir de una punta y se bifurca en forma de horquilla. Así en forma de horquilla. Así crece. Dócil, asustadizo, sentido, olfato, oído excelente. O sea que nos va a oler y nos escucharía. Al amanecer, al anochecer y de noche. Está activo en cualquier momento del día. Munición clase 4. El reclamo válido de cérvidos. Reclamo muñido de cérvidos y olor de cola negra. Dificultad media. Bueno, pues vamos para allá. Nos ha pillado lluvia. Huele a tierra mojada. La verdad que este juego... No sé, tiene algo. Escuchamos la lluvia. Vale, el coyote no me interesa. Comiendo de 12, cometer o descubierto. Vale, pues otro. Otro más que tenemos. Estas sí son huellas recientes. Andar. No creo que esté... Pero el aire... Vamos a tener que echar... Aquí. Vamos a tener que echar el spray. Para camuflar nuestro olor. A ver... ¿Puede ser? No creo, no. No. No, se ha tenido que... Ha tenido que ir. Comiendo de 12 a 4. Tratar, claro. Lógico. Ah, bueno. Me pillo de camino. De momento voy bien. Pero nada. Paso. Aquí hay huellas también recientes. Tratar. Ahora mismo estamos haciendo mucho ruido. Oh. Oh, qué guapo. Vamos a empezar a llamarle. Ah, el olor, el olor. Hoy tenemos mala suerte con el... Con el viento. Vamos a hacer otra llamada. Vamos a echarnos... Otro poco de esto. Se puede ver... No sé lo que durará el spray este. Si tengo 27 pulsaciones más. Se puede ver ahí, al lado del 27, la rueda, que es la brújula. El parámetro este verde es el aire hacia donde va. Entonces, claramente, nuestro olor... Y esto. Está aquí cerca. Pero dice advertencia. Huyendo. Vale. Bueno, yo sigo hacia... Hacia el lugar... Porque son las... Casi las cuatro. Más o menos dice que de cuatro... De cuatro a ocho. Más o menos... Pueden ir a beber agua. Vale. El corazón se nos sale del pecho. De la emoción. No sé yo si van a venir aquí a beber agua. No sé yo si van a venir aquí a beber agua. Qué bonito, tío. Cola negra huyendo. Ah, le veo, le veo, le veo, le veo, le veo. Le veo, tío. ¿Los veis? ¿Los veis? ¿Los veis? ¿Los veis? Ah, se me mete... Normal. Es verdad eso de que les gusta ocultarse. Oh. Pero son hembras. Hembra. Vale. Se ha metido en el bosque. Vale. El olor... Mío... Va en... En... Allí. Vale. Muy bien. Este sitio es precioso, pero... Mucha facilidad para... Para ocultarse. Bueno, yo creo que voy a volver. Vamos a volver. Vamos a volver. Me está diciendo que... Me está diciendo que... Que sí. Un guay piti. Ah, están allí. Oh. A ver. No jodas. Un guay piti. Lo tengo a tiro. Llego persiguiendo... Llego persiguiendo... El guay piti. No se sabe ya. El guapi, el guapi. No guay piti. Yo creo que le he dado. Esto fue un poquito más para acá, ¿no? Aquí, aquí. Impacto órgano vital. Justo ahora. Vale, pero... ¿Hacia dónde? No puede estar muy lejos. Sí le he dado... Comiendo. Comedero descubierto del guapiti. Guapiti que es el guapo. Muy reciente. Vamos a tirar para acá. Algo me dice que... Aquí, aquí. Lago de Balmond. Sangre medio. Aquí. Sangre medio. Vale, está aquí. Oh. Hemos cazado. Vale. Plata. Me han dado plata. Munición apropiada para este animal. He disparado menos de dos veces. Órgano del trofeo intacto. Impacto en uno o más órganos vitales. Categoría 237. Tampoco está mal. 237. Se ve que... La plata pone 1,28. El oro. El oro 2,72. Y el diamante 3,80. Vale. Muy fácil. Pelaje naranja. Un guapiti. Vale. Pues guardamos la pieza. Inspeccionar. Sí, le hemos dado. Vale. Pues hemos cazado que esté según el códex. Aquí está. Guapiti de Russell Bell. También llamado guapiti. Para mí el guapo. Guapiti olímpico. Uno de los cérvidos más grandes de Norteamérica. Se caracteriza por su cuello oscuro y abultado. El macho presenta una cornamenta grande y con muchas puntas. El guapiti de Russell Bell vive en bosques de suelos llanos y escarpados. Suele acudir a las lindes para alimentarse de hierba y plantas leñosas. Vive en grupos grandes. Vale. Este dice dificultad difícil. Munición clase 8. Reclamo de guapitis. Tal. Activa. Amanecer. Enochecer. Bueno. Pues nada. Ahí lo tenemos. Vámonos a... Aquí son... A ver si hacemos lo del ciervo de cola... De cola negra. A ver... Hostia. Es uno de cola negra. Muy fácil. Pues eso necesitamos para la misión. Espera a ver a cuántos metros está. 100-137. Vale. Vamos a arrodillarnos. Yo creo que sí. Le hemos dado. Lo que no sabemos es... Ha caído. Ha caído de uno. Ostras. Ha caído de uno. Este... Plata también. Plata. Munición apropiada. He disparado menos de dos veces. Órgano intacto. Vale. Muy fácil. Cornamenta. Gris oscuro. O sea que... Hasta 134... Hubiese sido... Oro. Venga, guardar. El viento y la lluvia pueden encubrir el ruido que haces. Vale. Oh. Está bebiendo también. Puf. Está 172... 2,40. Y allí hay otro. Vale. Es ese hembra. Vamos a ver. Es hembra. Vale. Bueno, voy a intentar sintiéndolo mucho. No me gusta cazar por cazar así, pero es para la misión. Alcanza un animal a más de 200 metros. Me ha saltado el logro. Claro que le he perdido. Uf. Va a ser difícil. Yo creo que era... Más o menos por aquí. Aquí. Impacto superficial. ¡Aaah! Poca cosa. Aquí. Si no tal, te despistas, pero de una manera... Ahí está. Madre mía. Menos mal que te he encontrado. A ver. Nada. Este nada. No nos dan ningún órgano orbital impactado. Vale. Pues este... Aceptamos. Vale. Pues creo que hemos hecho una misión. Misión cumplida. Hop dogs. Dos ciervos de cola negra en Balmón. Vamos a descubrir este punto, que está aquí. Y poco a poco vamos teniendo... Vamos teniendo sitios. Se nos está haciendo de noche. Bueno, pues hemos cazado un guapiti. El ciervo guapo. Se supone... Vamos. Son difíciles. Aunque hemos hecho... Hemos hecho plata. Tampoco... Comiendo. Ubicación añadida. Comedero descubierto. Dos mil cien. Y esto es... Punto de observación. ¿Hemos llegado hasta allí? Yo creo que sí, pero... Vamos a hacer eso también. Punto de observación desbloqueado. Bueno, pues ya está descubierto este punto. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, como en todos los sitios. Nada. No me dan ni una lata de judías para calentar. Sin mucha sartén o ya. Bueno, esto para estar calentito y cocinar. Está bien. Bien. Y aquí no tenemos el problema de la valla. ¿No? Para caernos. ¡Hop! Vamos a ver. Tenemos punto de habilidad. Yo creo que voy a terminar con este. El cono de rastreo es aún más estrecho. Se detectan desde más lejos. Vale. Pues ya lo tenemos ahí puesto. Perfecto. Y... Estamos aquí. Uff. Pero es que ya es de noche y todo. Así que nada. Aquí lo dejamos. No hay luna. Sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chao, chao. Nos vemos. Cuidaros. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.